Información de último minuto, a esta hora establecemos un contacto informativo con nuestra reportera Mariana Mata Dugarte, quien nos trae mayores detalles. Adelante Mariana, estamos contigo. Saludos amigos de Venezolana de Televisión, gracias por este contacto informativo de último minuto desde el Salón de los Escudos de la Asamblea Nacional, donde se genera información importante. Inmediato declaraciones del doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Acaba de concluir la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del día de hoy, pero además de mi obligación de participar en la sesión de nuestro Parlamento Nacional, yo tenía un compromiso con los medios de comunicación y con el pueblo de Venezuela, sobre todo acerca del valor de la palabra, de la fuerza que tiene la palabra empeñada, de mantener siempre una sola postura y que esa postura esté apegada a la verdad, porque la verdad es incontrovertible, es poderosísima y la mentira siempre se sostiene sobre un andamiaje endeble y por eso el refrán de que la mentira tiene patas cortas. Y un elemento que parece común a todas las personas que recurren a la mentira para no tener que afrontar sus responsabilidades, es que una mentira es sustituida por otra mentira, que es sustituida por otra mentira. Ayer salió este señor, González Urrutia, diciendo que había sido sometido a coacción y a presiones por parte de una persona de la que nadie niega su condición de aguerrida, pero que mide 1.70, que es mi hermana Delsi, la vicepresidenta ejecutiva de la República, que además tiene su mano vendada y por este servidor el presidente de la Asamblea Nacional, que lo sometimos a coacciones, a presiones y a chantaje. Nosotros, apegados como estamos a la verdad y a la realidad, le dijimos, retráctese, corrija ese planteamiento porque además está poniendo en un aprieto al señor embajador de la embajada del Reino de España en Venezuela. Porque todos estos eventos de coacción y presión y chantaje, como lo llamó este señor, supuestamente ocurrieron en la sede de la residencia del embajador del Reino de España y la ultraderecha y la derecha española, por supuesto, junto con sus acólitos de la ultraderecha y la derecha venezolana, del extremismo fascista venezolano, pues ahorita repiten como una cantaleta. Bueno, pues bien, primero lo primero. Ayer, el señor González Urrutia, buscando la manera de salirse de ese foso de arenas movedizas en las que se sumergió, trató de patalear y como bien se sabe con las arenas movedizas, no hizo sino enterrarse un poco más. Rueda video. Compatriotas, me dirijo a ustedes para informarles toda la verdad de lo que ocurrió con mi salida de Venezuela. El régimen pretende que todos los venezolanos perdamos la esperanza. El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Alexis Rodríguez, que ese es un video grabado por González Urrutia el día de ayer en la ciudad de Madrid, capital de España. Y a pesar de todas las tonterías que dice, hay algo que es muy curioso, porque me llama a mí presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. O sea, él reconoce que el presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela no es la señora Dinora Figuera, que está cuidando viejitos en la ciudad de Valencia, España, no es el ladrón de Juan Guaidó, no. Según González Urrutia, el presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela se llama Jorge Rodríguez. Cheque, porque vamos a demostrar que palabra por palabra corresponde a la letra, a la idea y a los conceptos del señor González Urrutia. Encabezado, cheque. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Encabezado de la carta que él me dirigió a mí. Pero hay otra cosa que es quizás más importante aún, que se refiere a Delsi Eloína Rodríguez Gómez como la vicepresidenta de Venezuela. ¿Y de quién es vicepresidenta Delsi Eloína Rodríguez? Ella es vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, nombrado por quién. Es como en España, que es reina o vicepresidenta por derechos de sangre, o como en Países Bajos, o como en cualquiera de las seis monarquías que existen en la Unión Europea. No es nombrada vicepresidenta ejecutiva por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, a confesión de parte, relevo de pruebas. Entonces, está reconociendo que el presidente de Venezuela se llama Nicolás Maduro Moro, que nombró a su vicepresidenta y que acudió allí. Sobre los llamados hechos de coacción, presión y chantaje. Al final les quiero decir algo sobre eso. No pierdan la atención sobre esta presentación ante los medios de comunicación. Nosotros, les habíamos dicho ayer, mantuvimos contacto con un interlocutor y con el señor González Urrutia a petición de ellos porque el señor González Urrutia había expresado su deseo de abandonar el país. Su deseo de huir del país. Y nos presentaría un documento donde se plasmarían cuál es su posición respecto a distintos tópicos de la vida política venezolana y a cuál sería su conducta, según lo que él dijera, al abandonar la República Bolivariana de Venezuela. Nos buscaron a nosotros después de que se avanzó en lo que hay que decirlo con todas sus letras. Y perdónenme, no quiero ser grosero, pero esto no es otra cosa que una capitulación. No lo digo yo, lo dice Jaime Bailey. Esta es una capitulación que hace el señor González Urrutia de una determinada posición y de una determinada aspiración que fue derrotada por el pueblo de Venezuela el 28 de julio. Esto es una capitulación en términos estrictamente militares. Si fuéramos militares y estuviéramos en una confrontación, es una rendición. Solamente que nosotros somos muy cuidadosos del respeto, del honor y de la buena pro de las personas. Nosotros somos, si esas personas no son respetuosas de su propio honor, ya eso es problema de ellos. Pero en términos respetuosos, decentes y en resguardo de su dignidad, esto no es otra cosa que una capitulación. Firmada debidamente por el señor González Urrutia. A los efectos de conversar sobre los puntos finales de su capitulación, fuimos convocados, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delce Rodríguez, y yo, a donde se encontraba en esos momentos del señor González Urrutia, que era la residencia del embajador del Reino de España. Otro elemento muy curioso y que habla mucho de cierto carácter. El señor González Urrutia se metió en la Embajada de Países Bajos el mismo día de las elecciones. Todavía no había proclamado el Consejo Nacional Electoral al presidente electo. Todavía no habían aparecido las farsas de las supuestas actas forjadas en una página web. Todavía no había iniciado el proceso ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Todavía no había sido citado después de la auditoría y después de la sentencia de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. No había sido citado por el Fiscal General de la República en todo el tema de la patraña de las supuestas actas forjadas en una página web que el señor González Urrutia primero publicita en su cuenta en ex y luego dice ante el Fiscal General que él no tiene nada que ver con esas actas. Lo declara él. Yo en ese momento todavía no conocía al señor González Urrutia como para coaccionarlo. No lo conocía el 28 en la noche cuando se encerró en la Embajada de Países Bajos. A pesar de que le decían que saliera a los actos paupérrimos al que ha convocado la extrema derecha venezolana. Una sola vez que lo que salió, creo que fue el 30 de julio, salió de la Embajada violentando además las normativas sobre asilo y refugio en Embajada de los Países Bajos. Fue el acto y se regresó, se sentó en un camión y regresó corriendo a la Embajada de Países Bajos. Cuando el interlocutor que él designó nos buscó e iniciamos las conversaciones, entonces él se mudó de la Embajada de Países Bajos, que queda muy cerca por cierto, de la residencia de la Embajada del Reino de España. ¿Cómo transcurrieron esas conversaciones? Hubo varias conversaciones telefónicas, tenemos registro de todas ellas. Hubo varias conversaciones personales, dos conversaciones personales, pero con el interlocutor que él designó tuvimos varios encuentros para, sobre todo fijar posición acerca de cuáles eran las intenciones y los alcances de lo que el señor González Urrutia iba a hacer e iba a decir. Cuando llegamos, fuimos recibidos amablemente por el señor Embajador del Reino de España, porque esa es otra de las cosas que se ha dicho, que es que nosotros irrumpimos, irrumpimos. Nosotros somos gente decente, educada. Nosotros no andamos saltando verjas de Embajada, como hizo Capilera Donqui con la Embajada de Cuba en el año 2002. Nosotros tocamos el timbre y amablemente nos abrió el personal de seguridad de la residencia del Embajador. Afuera estaba el Embajador, nos saludó amablemente, y en la puerta, esperándonos, ansioso, estaba el señor Edmundo González Urrutia. Entramos a la sala de la casa, que yo conozco bien, no porque haya ido a ninguno de los eventos o los agapés que organizan las embajadas, sino porque allí dimos las conversaciones y las negociaciones con el sector de la derecha oposicionista cuando ellos lanzaron la andanada violenta Las Guarimbas del año 2017. Y nos sentamos en la sala de la casa, la sala principal de la casa. ¿Quiénes nos sentamos? En un sofá de tres puestos, la vicepresidenta ejecutiva, ratificada por el señor González Urrutia, del Cieloina Rodríguez, y yo, a mi lado, en una butaca, el señor González Urrutia, y al lado del señor González Urrutia, el interlocutor con el que habíamos intercambiado algunas de las posiciones a los efectos de la solicitud que él hacía de abandonar Venezuela, de huir de Venezuela hacia España. ¿Cuál fue el clima? Miren cuál fue el clima que tuvimos al inicio de la reunión, y así se mantuvo hasta el final. Voy a poner un pedazo del inicio de la reunión, y luego, un pedazo del final, para que ustedes vean cuál fue el clima en el que se sintió coaccionado el señor González Urrutia. Adelante. Cuando ya estábamos sentados, se quieren tomar algo, hay whisky, trajeron una botella de whisky Chivarriga al 12 años, trajeron vasos, después el embajador salió a buscar hielo, trajo hielo, y después trajo unos chocolates, y dijo, chocolates venezolano. La vicepresidenta, como estaba tomando una medicación, no tomó, tampoco le gustaba tomar, y aquí hay algo que debo decir, por mi experiencia como psiquiatra, había un cierto tufillo alcohólico en la reunión antes de que llegara el embajador con las botellas. Eso se lo digo a los efectos de que, a cierta hora de la noche, cuando nos envían una propuesta de la carta que firmaría el señor González Urrutia, buscamos la manera de que él ratificara que en efecto esa era la carta, y no hubo manera de encontrarlo. Me imagino que un poco potenciada el cansancio por el efecto del alcohol y de los medicamentos que toma para sus dolencias. Pero ese fue el clima. De eso estábamos hablando. Y lo primero que notamos en el señor González Urrutia fue una intención firme, por no decir desesperación, de irse incluso ese mismo día de Venezuela para España. Escuchen. Yo creo que esto... Lo vamos a recoger rápido, ¿no? Pélicamente seguro de esto, sí, porque pensaba que era muy diferente. Yo creo que esto... Yo le digo, creo que estamos bastante de acuerdo en los puntos que hemos hablado, y la respuesta de él fue, vine así vestido, estaba vestido con un pantalón de los llamados pantalón cargo, un pantalón bastante ancho, unos zapatos de goma y una camisa goma, y me dice, vine así, a recibirlo así, porque pensaba que iba a viajar hoy. Ustedes me dirán, más bien, quienes resultamos presionados, fuimos la vicepresidenta y yo, porque había la intención de salir, de viajar. Y nosotros estábamos en el proceso de conversar con el gobierno de España, también tenemos prueba de eso, porque nosotros no somos locos como para decir, no, bueno, que venga un avión y aterrice en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maquetía, y ni nos avisa, ni hay un acuerdo, eso es una cosa natural. El gobierno de España, es verdad lo que dice el canciller Álvarez, que la negociación del gobierno del reino de España con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se refirió a los términos del viaje del avión para que llegara a Maquetía y después llevarse al señor El Mundo González Urrutia. Pero, es cierto también que como estas conversaciones ocurrieron en la sede de la Embajada del Reino de España, el embajador es testigo de excepción. Así que cualquier cosa que ustedes consideren, que pueda haber algún tipo de elemento sin fundamento que yo haga, y no es así, pueden ir y hablarle y preguntarle al señor Embajador del Reino de España. No se inmiscuyó, no se inmiscuyó más allá de traer unas bebidas y chocolate. Cuando vimos el borrador del documento, dijimos, sí, bueno, nos parece que esta es la posición del señor González Urrutia. Bien. Y de los elementos que vimos en el documento, partieron algunos comentarios y algunas opiniones que paso a presentarles. También hay claridad en cuanto a que no vaya a haber elecciones libres ajenas a ustedes, y entonces empiecen a proclamar gobierno en monofilio, a proclamar que existan. Ese tipo de gente de institución existe, a pesar de unos o de otros. Yo te pongo el ejemplo, de una señora que estaba en Valencia, Dinahora Figuera, y de la nuestra muada, y un señor en suerte que se le llamaba la presidencia. Empezó por nueve días, como tiene que un día, y dije, no decía, no decía, no tenía claridad. Ahí que no se entiende muy bien, es una broma que hace, que hago yo, y que además acompaña el señor González Urrutia, el coccionador, si existe esa palabra, al coaccionado, porque estábamos diciendo, mire, una cosa que nos preocupa, y que además viola los términos de los derechos al asilo, y las convenciones sobre asilo y refugio diplomático, es que vuelvan a aparecer eventos tan catastróficos, como gente que se autoproclama a una plaza, o esta señora Figuera, que peor aún, se autoproclamó presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, desde España. Y yo ahí hice una broma, que quizás las nuevas generaciones no la puedan entender, cuando dije jefe por nueve días. Y yo dije, es una tienda muy vieja en Venezuela, se llama Injeve, y el señor González Urrutia me dijo, no, 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 no es Injeve, es Enciers. Jefe por nueve días, Enciers. Yo quiero que pasemos, directamente, al video número 5, no al 4, sino al 5. Pero antes, quiero decirle, que, el acomodo en la sala de la casa, se los repito, del Cieloína en un sofá, yo al lado del Cieloína, González Urrutia a mi lado, y al lado de González Urrutia, el interlocutor, con quien veníamos hablando. No queremos revelar su nombre, y hemos colocado su voz, pero con algún nivel de distorsión, para evitar que las huestes fascistas en España, que los enfermos de odio, como Julio Borges, como Leopoldo López, como Ledesma, pues bueno, se lancen sobre este señor, que no hizo otra cosa, que servir de intérprete, o servir de comunicador, de los deseos del señor González Urrutia. Miren aquí, esto es muy importante, porque es aquí, donde este señor González Urrutia, reconoce que él no va, está creando gobiernos en el exilio, ni gobiernos de papelillo, escuchen. Creo que lo que conviene al país, y creo que es, el mundo del mundo, hay, temas central, ni inventos de exilio, del presidente, de plástico, ni de papel, de papelillo, eso está claro, no está clarísimo, él y todo su trabajo. La cantidad arriba, para que manda, que si no coca, como una por ahora. Luego, este, el tema de defender, el tema de respetar, los padres públicos, el tema de matar, son las ciencias, y se discuten, y se discuten, hay formas de decirlo, hay formas de expresarlo, con lo que no podemos intentar algo, y hemos tenido un año, y con ese tema resuelto. ¿Se entendió? Yo digo, creo que le conviene al país, y creo que el mundo, y esto es importante, porque al principio, el trato que tuvimos, la vicepresidenta y yo, no sé si él consideró eso, que era una forma de coacción, o de presión, fue, señor embajador, porque en mi casa, me enseñaron a tratar con respeto, a mis mayores, a los mayores, señor embajador, y él dijo, no me llame embajador, porque me siento viejo, yo hice una broma, es que yo pocas veces consigo gente, que sea mayor que yo, pero muy bien, con mucho gusto, lo voy a tutear, y lo empecé a tutear a partir de allí, llamándolo, el mundo, por eso aquí, está así, no me consideren irrespetuoso, por eso. Yo creo que lo que le conviene al país, y creo que el mundo, piensa igual, hay un tema central, y ni invento de exigir, presidentes de plástico, de papel, de papelillo, dice el mundo, eso lo dice, perdón, el interlocutor, que nada de presidencia de papelillo, y el mundo González dice, de acuerdo, después, dice el interlocutor, eso está claro, y el mundo está clarísimo, él y toda su tropa, y bueno, la garantía es, que arriba está la que manda, hizo una broma sobre la esposa del señor González Urrutia, luego está el tema de respetar los poderes públicos, eso ni se discute, hay formas de decirlo, hay formas de expresarlo, podemos intentar algo, dice el interlocutor, y el señor González Urrutia dice, yo me quiero ir a dormir, con ese tema resuelto, ya estamos nadando palondo, ¿no? Luego, se continúa la conversación, y este interlocutor, que, siempre ha estado, buscando la manera, de, que, pudiera salir del país, cumplir su deseo, el señor González Urrutia, que fue su deseo, desde el día uno, porque, no sé, si estás estresado, vete para, vete para la playa, vete para, para Galipán, vete para el Calvario, pero, si lo que quieres es salir corriendo, métete en una embajada, ahora hay algo muy importante, que menciona, el interlocutor, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque todos estos audios, que estamos mostrando, son el cuerpo, del documento, que después firmó, el señor González Urrutia, siguiente. Eso, eso, es un tema central, uno, mira, el costamar gobierno, no está, en la agenda del mundo, me lo ha dicho, no soy su vocero, no estoy su auto, con tanto amigo, pide, pero no está, no está planteado, en ningún sitio, en el concepto, no está, y sabemos, quiénes son los que, están afuera, y van a insistir, y van a coquinar, y no van a, eso, eso, ellos están muy conscientes, de eso. Este señor, dice, son temas centrales, y por eso está, en la carta, de González Urrutia, no están en la agenda, uno, ir a proclamar un gobierno, cosas de esas, no están en la agenda del mundo, lo ha dicho, él, y el señor del mundo, estaba al lado, a, 80, 90 centímetros, del interlocutor, si yo no estoy de acuerdo, con algo, digo, no mira, por favor, tal cosa, no, tan tranquilo, con su whisky, escuchando, y no solamente, tan tranquilo, con su whisky, es que, todo esto, forma parte, del cuerpo, del borrador, que ellos ya habían presentado, y en efecto, ocurre, que dice esto, de los gobiernos, debería proclamar un gobierno, y su respuesta, y el interlocutor dice, eso no está en la agenda del mundo, lo ha dicho, tenemos además, muchos más minutos de grabación, muchos, muchos registros, pero como, si algo tiene uno, es su palabra, su nombre, y su honor, la próxima vez que me diga mentiroso, o que yo lo coaccione, o que lo presione, piénselo dos veces, piénselo dos veces, porque incluso, gente, que no nos quiere, dice, que bueno, que si es una capitulación, lo que usted firmó, luego, hicimos mención, en la conversación, de que, los sectores fascistas, los sectores extremistas, estaban planeando, hechos de violencia, graves, en contra, de, representantes, de la revolución bolivariana, en contra del presidente, de la república, en contra de la vicepresidenta, ejecutiva, en contra de, de, el ministro del poder, popular, para relaciones interiores, en contra de varios, de los representantes, de la revolución bolivariana, incluso, de él, sí hizo una mediogroma macabra, que decía, un día, hoy, estaban planeando, colocar, un carro bomba, para, atacar, agredir, a la vicepresidenta, ejecutiva, de la república, y por eso, le decimos, nosotros no hemos encontrado, evidencias, de que usted, está involucrado, en estos hechos, pero si tenemos evidencia, de que, la señora María Corina Machado, y el círculo íntimo, de ella, alienta, comparte, financia, y planifica, este tipo, de hechos, colócalo, por favor, así, así, así como podemos decir, que usted no estaba, no tiene ninguna relación, con estos eventos, tan peligrosos, no puedo decir lo mismo, de la señora Machado, hay ya muchas pruebas, yo creo, la participación directa, de ella, o de su equipo, en eventos, que puede ser muy peligroso, estamos exponiendo, los hechos, que ya fueron, todavía no se había dado, la comunicación, a los medios, a los medios, de prensa, por parte del ministro Cabello, todavía no se habían mostrado, todos los planes, peligrosísimos, que tenían, contra el país, estos sectores, de la ultraderecha, y yo le menciono, al señor, que, esta señora María Corina Machado, estaba, en la planificación, de esos planes, tan campante, me dijo que sí, tan campante, esto es, a los efectos, de que se sepa, que, uno, lo que tenía, el señor González Urrutia, por salir de Venezuela, era, desesperación, dos, que no es otra cosa, que una huida, de una determinada responsabilidad, que él se arrobó, a sí mismo, y algunos venezolanos, se lo alientan, algunos de sus cercanos, se lo alientan, tres, en estos audios, hemos mostrado, el cuerpo de la carta, hemos cuidado, de que, se viera, que lo de viva voz, está diciendo, el interlocutor, y el señor González Urrutia, es lo que está, en esta carta, dirigida, al presidente, de la asamblea nacional, incluso, yo les voy a leer, un párrafo, de, el comunicado, que el señor González Urrutia, presentó, al llegar, a Madrid, coaccionado, y presionado, como estaba, soy incompatible, con el resentimiento, solo la política, del diálogo, puede hacernos, reencontrarnos, como compatriotas, solo la democracia, y la realización, de la voluntad, popular, pueden ser el camino, para nuestro futuro, como país, y en ello, seguiré comprometido, esto lo publicó, el señor González Urrutia, el 9 de septiembre, de 2024, ya lejos, de las fieras, del Cieloina Rodríguez, y Jorge Rodríguez, que lo presionaron, lo chantajearon, etcétera, etcétera, ya estaba en Madrid, a salvo, a salvo no, en manos, de quienes realmente, lo coaccionan, ¿saben por qué? ¿saben por qué, están tan interesados, Leopoldo López, Antonio Ledesma, y Julio Borges, en adueñarse? Porque, nuevo negocio, de Leopoldo López, se llama, El Mundo González Urrutia, porque así, como hay un gringo asesino, criminal, fascista, engañando gente, recogiendo una plata, para robársela, el nuevo negocio, de Leopoldo López, se llama, El Mundo González Urrutia, y ahora sí, va a ver usted, lo que es coacción, ahora sí, va a ver usted, lo que es presión, ahora sí, va a ver usted, lo que es chantaje, señor González Urrutia, porque es que el nivel de vida, de estos personajes, es muy alto, y es verdad que Ledesma, tiene un yerno, corrupto, es verdad que Ledesma, en su ejercicio, público, fue un gran ladrón, pero se le está acabando la plata, y acaba de llegar, una nueva fuente de ingresos, que se llama, El Mundo González Urrutia, porque ya están, tenemos también registro, lo tenemos, donde están empezando, Julio Borges, Ledesma, Leopoldo López, a buscar dinero, ¿para qué? Para la proclamación, el 10 de enero, de El Mundo González Urrutia, es el nuevo negocio, y por eso, ya usted va a ver, lo que es presión, entonces, desde Madrid, les repito, para que vean, si corresponde o no corresponde, a lo que hablamos ese día, solo la política del diálogo, puede hacernos reencontrarnos, como compatriotas, etcétera, en la carta, que me dirige a mí, también dice lo mismo, la política del diálogo, el reencuentro entre compatriotas, y miren lo que dice, Mundo González, en la reunión, en la residencia, del embajador de España, a la reposición, a la unidad de los venezolanos, la verdad, entonces, todo eso ha sido mi discurso, con lo que es, sobre esa plataforma, que es que yo he implementado. Y le digo con toda sinceridad, a todos nos conviene, que haya venezolana, que haya mandado la paz, al diálogo, a la resolución de los problemas, por vida, pacífica, democrática, constitucional. Lo mismo que dijo ahí, estaba ya en su cabeza, porque es lo mismo que había escrito, en el borrador, de la carta. Y lo mismo que dice, en la carta ya firmada, que me entrega a mí, ya con el registro fotográfico, que le mostramos ayer, es lo que él, dice, en su primer comunicado, antes de que las hienas, les cayeran encima. Porque no es que, el señor está reflejando, la novela de Robert Louis Stevenson, yo ayer dije que era, de Oscar Wilde, la novela de Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No es que él a veces es Dr. Jekyll, y publica lo de la pacificación, y el reencuentro, y después se vuelve el señor Hyde, y empieza a decir que se va a juramentar, el 10 de enero, después, vemos algo de eso. Que se va a juramentar, que no sé qué más, que fui sometido a coacción, a presiones. ¿Quién te estaba presionando? ¿Quién lo estaba presionando, señor, en Madrid, el día 8 de septiembre, en horas de la mañana? ¿Cómo es que en su intento, de dejar de hundirse, en esas arenas movedizas, llenas de mentiras, en las que se sumergió, incluso, incluso, muerde la mano, que le tiende, el gobierno del reino de España, en forma, de asilo? No le importa, no le importa, porque inmediatamente, Leopoldo López dijo, qué barbaridad, González Urrutia, fue coaccionado, en la residencia, del embajador de España. Coaccionado. Ustedes saben, quién sí fue coaccionado, y se mantuvo firme, hasta su muerte. Y perdónenme, que lo cite, comparándolo con este señor, el presidente, mártir Salvador Allende. Murió, el 11 de septiembre, en su ley, con su palabra, sin rendirse, sin capitular. Y ustedes saben, quién, ha sido, amenazado, de muerte, se ha atentado, contra su vida, se han develado, decenas, de planes para asesinarlo, se le han puesto, los poderes, hegemónicos, más grandes, que haya conocido, en la historia de la humanidad, en un intento, de acabar, con la revolución bolivariana, y jamás, se le ha ocurrido, jamás, capitular, con la responsabilidad, y el deber, y la palabra, que él empeñó, al presidente Chávez. Se llama Nicolás, Maduro Moro. Eso sí es coacción, eso sí es presión, y se ha mantenido firme, jamás, se le hubiera ocurrido, ocurrido, señalar, bueno, me voy, me voy, ustedes verán, qué hacen con eso. Es mejor reconocer, las cosas, señor González Urruti, reconocer, somos humanos, y todos los humanos, tenemos límites, yo soy psiquiatra, y no cirujano, porque como cirujano, sería muy malo, y todos tenemos límites, y todos tenemos conceptos diferentes, de lo que es el valor, y lo que no es el valor, y todos tenemos conceptos, de quién se apega más a la verdad, y quién no le importa, a quién no le importa, mentir impunemente, así se lleva por los cachos, al señor embajador del Reino de España, que lo acogió a usted, no a mí, ni a él, ni a Diosdado, a usted, en la residencia, de la embajada del Reino de España, ¿cómo se sentirá ese embajador? Después de haber, contado con su hospitalidad, viene su huésped, y lo involucra, solamente, por no querer, o no poder, decir, la verdad. Última cosa. He leído, que, la razón, por la cual, el señor González Urrutia, nos envía esa carta, y sale, huye del país, es para poder seguir luchando, por la libertad, de los presos, etcétera. Eso, queda para el discurso, porque hay un segundo, documento, que obra en mi poder. en este caso, es un documento firmado por mí, como presidente de la Asamblea Nacional, y firmado, como recibido, por parte, del señor González Urrutia. tengo, tengo el documento en mi poder, no me obliguen a publicarlo, porque estoy dispuesto a hacerlo. En ese documento, el señor González Urrutia pide, por sus bienes, que se respeten sus bienes, y los bienes de su familia, que se le respete su vivienda, y que se le respete, las residencias, o los bienes, que puedan tener, sus hijos familiares, y allegados. Yo no tuve ningún problema, en que, firmara, en firmar esa carta, porque, esas son garantías, que le otorga la constitución, a todas las venezolanas, y a todos los venezolanos. La gente tiene derecho, a menos que cometa un delito, al resguardo de sus bienes, de su residencia, de sus vehículos, etc. Tengo ese documento, no me obliguen a publicarlo. En ninguna, de las líneas de ese documento, aparece nada relacionado, con personas privadas de libertad. Si recusan, esta afirmación que acabo de hacer, mañana publico, el documento, es el segundo documento. Con mucho gusto, contestaré, algunas preguntas, a que hubiera lugar. Señor Ignacio Lemus, de Telesur. Gracias, presidente. Quería hacerle, tres preguntas cortas. Primero, los audios, vimos que los audios, expresan el tono, y el clima, de la conversación, que llevaron a cabo, en la Embajada de España. Quería saber, qué esperan ustedes que pase, de aquí en adelante, si esta capitulación, como usted ha dicho, y como calificaron otros, en torno a la carta, es el punto final, de todo este episodio, de desconocimiento electoral. Y si enviarán este documento, a los gobiernos del mundo. Por otro lado, el artículo 231 de la Constitución, dice que el presidente de la República, debe tomar posesión, mediante juramento, ante la Asamblea Nacional. Quería saber, Edmundo González Urrutia, ha dicho que va a juramentar, el 10 de enero. Si él insiste en esa posición, quería preguntarle, si usted lo va a juramentar. Y por último, hasta la divulgación, del documento, firmado por González Urrutia, ni él, ni la Embajada de España, hablaban de coacción. Luego fue publicada el documento, y surgió esta posición de ellos. Quería saber, ¿cuál es su hipótesis, en relación a ese silencio que hubo antes, y la posición que tomaron después de la publicación? Mire, comienzo por el final. Este documento fue publicado, por González Urrutia, cuando ya se encontraba, en Madrid, a salvo, de sus opresores, del cielo, Eloina Rodríguez, y Jorge Rodríguez. Como usted dice, si en efecto, él, consideraba, que debía denunciar, la presión, bastaba con colocar una línea en este papel, en este comunicado. Diciendo, fui sometido a presiones. No lo dice. porque no es verdad. Después manda a su abogado, que creo que es el abogado más mentiroso, que haya conocido la historia de esta república, lo manda a decir, que él no firmó ningún documento. hay un video, lo tenemos, ustedes lo vieron ayer. Y, el desangelado ese, el abogado me refiero, da esas declaraciones, la mañana de ayer. ¿Por qué? Porque en la pelea a cuchillo, que tienen los sectores de la derecha, se coló por la derecha, no por la zurda, sino por la derecha, en portales, claramente tributarios, de la oposición venezolana, se coló, el manuscrito de la carta, sin firma. Sabemos quién, como decimos en el argot aquí en Venezuela, quién pichó, el documento de los portales, con la intención de, generar, muchas más, pugnas, en los sectores, de la, extrema derecha. Porque además, el tema de los celos, el tema de, quién manda a quién, y, sueltan ese documento, y en lugar de mandar al abogado, a reconocerlo, manda al abogado, a decir que ese documento no existe. Obligándome, porque como aparece mi nombre allí, y la representación, de, el Estado, de la República Bolivariana de Venezuela, no me queda más remedio que publicarlo. Porque, si se hubiera quedado callado, o hubiera dicho, sí, sí, hay un documento, yo seguiría obligado, a mantener la reserva, y el resguardo. Además, hemos demostrado hoy, que en esa reunión, los dos portavoces, el portavoz, que, ya les he mencionado, y el señor González Urrutia, establecen, la columna vertebral, del esquema, de la comunicación, confesión de parte, como llaman. Si ellos hubieran, aceptado la existencia de un documento, nosotros hubiéramos mantenido la reserva. Que fue algo, que el presidente Maduro, no, exigió, con fuerza. Nosotros cumplimos. Si ellos incumplen, estamos en otro tablero de juego. Pero nosotros cumplimos. Y por eso fue, que hicimos mención del documento. Mire, yo me hago la misma pregunta, que se hace usted. Porque lo que dice el artículo 231, es que el candidato, elegido, o candidato elegido, tomará posesión del cargo, de presidente o presidenta, de la república, el 10 de enero, del primer año, de su periodo constitucional, mediante juramento, ante la asamblea nacional. Él reconoce, que la única asamblea nacional legal, legítima que existe, es la que fue electa, en el año 2020. Es la legislatura actual, de la asamblea nacional. Habría que hacer la pregunta, ¿dónde se piensa juramentar usted? Se va a juramentar, en la clínica de rehabilitación, para señores de tercera edad, donde trabaja, Dinora Figuera. Y le va a decir, ante usted, señora presidenta, de la asamblea nacional, del 2015, me declaro, me autoproclamo. Va a ser invitado, no creo, que esté en condiciones, de hacerlo, señor González Urrutia, pero va a ser invitado, a un juego de pádel, por Juan Guaidó, en su retiro dorado, y voluntario, en el Dóral, en Florida, donde disfruta, de los millones, y millones, de dólares, que se robó. Se va a ir al Dóral, para que Juan Guaidó, lo juramente. Incluso dice aquí, si por algún hecho, sobrevenido, no pudiera ser juramentado, el presidente o presidenta, ante la asamblea nacional, tendrá que hacerlo, ante el tribunal, supremo de justicia, a seis cuadras de aquí. Yo le digo, lo que, corresponde, por respeto a la constitución, de la república bolivariana, de Venezuela. Porque aquí dice, el candidato, elegido, y quién determina, que alguien es elegido, o elegida, para un cargo, en Venezuela. ¿Quién? El Consejo Nacional, Electoral, de la República Bolivariana, de Venezuela. A quien este señor, reconoce. Y ya el Consejo Nacional, Electoral, proclamó, y le proporcionó, al candidato elegido, Nicolás Maduro Moro, el acta de proclamación, tenga, usted fue electo presidente, constitucional, para el periodo, 2025, 2031. Con esa cartica, él la presenta, por secretaría, ante la asamblea nacional, y el 10 de enero, porque así nos obliga la Constitución, esta asamblea nacional, reconocida, por el señor González Urrutia, en repartidas oportunidades, incluido el día de ayer, cuando habló de la coacción, desde España. Esta asamblea nacional, va a cumplir con su obligación, le va a decir al presidente Maduro, denme el papelito, toma el papelito, lo mete por secretaría, y lo juramentaremos, no tengan duda de ello, el próximo 10 de enero, del año 2025. Nosotros esperamos, que en efecto, esa trampa cazabobo, que están tratando, de implementar ahora, porque entonces sale Feijó, y que Alvaro es tal cosa, que si el embajador tal cosa, que tiene que renunciar, y este señor, no tiene, este señor González Urrutia, no tiene ni el más mínimo atisbo, de honor, y de valor, de decirle a Feijó, mire eso no fue así, ni siquiera decir, mis palabras fueron tergiversadas, no, estamos mostrando unos audios, donde queda establecido, primero, cuál fue el clima de la reunión, segundo, que nosotros nos fuimos, al asalto de la embajada, del reino de España, Dios nos guarde, y nos libre, nosotros no somos Capriere Radonski, nosotros no somos hienas, que estamos saltando, como hizo Capriere Radonski, en la embajada de Cuba, en abril del 2002, tocamos el timbre, y nos abrieron, y nos recibieron con amabilidad, gracias señor embajador, por su amabilidad, y en la puerta estaba, visiblemente, apurado, el señor González Urrutia, y el clima, ya lo mostramos, y el cuerpo, de la carta que él firmó, queda el testimonio, del interlocutor, y del señor González Urrutia, como signatario, final, de, ese documento, ojalá, puedan por una vez, los medios de comunicación, apegarse, a la verdad, pura y simple, ese señor, tiene derecho, a pensar como piensa, y escribir lo que le dé la gana, y afirmar lo que le dé la gana, tiene derecho, a hacerlo, a reconocer, a quien le dé la gana, cuando, el señor González Urrutia, dice, acato, incluyendo, la precitada sentencia, de la sala electoral, que aunque no la comparto, muy bien, es su derecho, señor González Urrutia, la acato, y explica, por qué la acata, por tratarse, de una decisión, del máximo tribunal, de la república, ¿se acuerdan del audio? Reconocemos, a los poderes públicos, no vamos a estar, haciendo gobiernos, de papelillo, y cuando, el señor González Urrutia, en su acta, de capitulación, señala, que, acata la sentencia, lo que está, acatando, es, la verdad, que Nicolás, Maduro, Moros, ganó, las elecciones presidenciales, del pasado 28 de julio, lo está diciendo, nosotros lo estamos diciendo, desde el 28 en la noche, pero él lo está diciendo, en esta carta firmada, el 8 de septiembre, el 7 de septiembre, del año, 2024, en segundo lugar, por Caracol Radio, Manuel Covela, ¿Covella o Covella? Ah, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, presidente? ¿Bienes tú? Manuel Covela. Ok. Presidente, en versiones periodísticas, cuando se conoció, justo cuando se conoció, la información de la salida, Edmundo González, en varios medios, se indicó, que el presidente, expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, había tenido, alguna actuación, en la negociación, para que, se terminara, con la salida, de Edmundo González, de Venezuela, quisiera, saber, si usted puede aclarar, esta versión, sobre la actuación, de Rodríguez Zapatero, en el proceso, también, anoche, el abogado, Edmundo González, señaló, Edmundo González, no había dado, el mismo abogado, Aro. Sí, Aro. Dijo, que, Edmundo González, no dio consentimiento, para que lo grabaran, ni para que lo, le tomaran fotografías, y que, el mismo, Edmundo González, se sentía sorprendido, de que, en la, residencia del embajador, se permitiera eso, fue, palabras más, palabras menos, lo que dijo el abogado, y también, presidente, usted ayer dijo, aquí en la rueda de prensa, que ofreció, que hoy se iba a debatir, y aprobar, que si, incluso que se tenían ya los votos necesarios, para, aprobar el acuerdo de ruptura de relaciones con, con España, quisiera que diera cuál es la, fue el motivo de que hoy no entrara en el orden del día, y no se diera entonces esa votación, gracias. Mire, el, expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, es un amigo de Venezuela, y cuando digo que es un amigo de Venezuela, me refiero a que es un amigo, de todos los sectores políticos, sociales, económicos, de la República Bolivariana de Venezuela, de hecho, el presidente Rodríguez Zapatero, tiene más amigos, en el sector opositor, de Venezuela, que amigos que tiene, en el sector, de la revolución bolivariana, y siempre su posición, ha sido para favorecer, la paz, la concordia, el diálogo, y la democracia, en Venezuela, esa ha sido la posición permanente, del presidente Rodríguez Zapatero. Y lo que le quiero decir, es que respecto, a este acuerdo, suscrito, o sea, un acuerdo establecido, entre la República Bolivariana de Venezuela, y el señor González Urrutia, las conversaciones fueron llevadas, por este interlocutor, que aparece, en los audios, por el señor González Urrutia, por mi persona, y, los documentos, que, fueron firmados, fueron, por supuesto, dos sendas, sendas cartas, como se dice, y que, fueron, uno redactado, por el señor, González Urrutia, y, otra firmada por mí, a instancias, algunas solicitudes, que hizo, el señor González Urrutia, referente a sus bienes, y, referente, a, sus, lugares de residencia, de sus allegados, en Venezuela. Eso es lo único, que existe, en esto. Todo lo demás, es lo que siempre pasa, con Rodríguez Zapatero, que, ojalá alguna vez, el presidente Zapatero, muestre, todo lo que, Julio Borges, le escribió, a su WhatsApp. Ojalá. O todas las veces, que distintos representantes, de la oposición venezolana, me reservo los nombres, porque no están, en mi teléfono, todas las veces, que distintos representantes, de la oposición venezolana, le han escrito, al presidente, Rodríguez Zapatero, para pedirle, algún favor. En consecuencia, lo que estamos mostrando, es lo que hay, es lo que es, es como pasó, es lo que pasó. Y aún cuando, solamente como una curiosidad jurídica, no sé si tú sabes, que en España, puede haber un registro, de grabación, o de fotografía, sin el consentimiento, de la persona, que está siendo grabada, eso está, en las leyes españolas. Pero imagínate, lo que hubiera pasado, porque aquí estamos hablando, es, de, un tema, de la paz, de la república, de la preservación, de la democracia, participativa en Venezuela. Imagínate que, hubiera salido, el señor Aro, a decir, no, ese documento, es apócrifo, ese documento, es de mentira. Entonces, yo salgo, y muestro el documento, de verdad. No, eso lo inventó, Jorge Rodríguez, y sale, ABC, CNN, Reuters, y el otro, y la W, y la BBC, y Caracol, a decir, no, es mentira, porque lo han hecho, muchísimas veces. Cuando los, el ataque con drones, el 4 de agosto de 2018, ¿qué dijeron? No, eso fue un autoatentado, del presidente Maduro, eso fue un autoatentado, hasta que un mes después, salió CNN, publicando, todas las evidencias, del intento de magnicidio, todas las evidencias, que un mes antes, nosotros, habíamos mostrado, a los medios de comunicación. En resguardo, de la paz de la república, y sin violentar, los derechos de otros, nosotros, tenemos que sustentar, nuestra posición, porque ustedes, siempre dicen que no, ojalá alguna vez, alguna vez, al menos, den el beneficio, de la duda. Cuando el caso, del, del contrato, que firmó, Woodrow, igual, que no, que no, que no, hasta que, de Washington Post, lo sacó. Así que, lo que estamos haciendo es, sustentando, nuestras palabras, fíjate como lo dije, hay un segundo documento, que mantengo yo, en resguardo, si violentan, si siguen violentando, la verdad, no nos va a quedar, más remedio que mostrar. Para cerrar. Disculpe, presidente, para cuando, va a estar pautada, la discusión, de la ruptura, del acuerdo de España. Eso tiene que ver con temas, de la agenda parlamentaria. Y, hoy había un hecho, sobrevenido, que fue, la aprobación por unos fascistas, que aprobaron, hacer la guerra a Rusia, y, reconocer al 2.0, sin ningún tipo de, de impacto real. No tiene ningún valor. No tiene ningún valor, que unos fascistas españoles, con unos fascistas italianos, con unos fascistas franceses, y con unos fascistas alemanes, se reúnan, para decir lo que quieran. Hoy le declararon la guerra a Rusia, para decir lo que quieran. No nos importa. Nunca nos ha importado. Nunca nos ha importado, hace 200 años. ¿Por qué nos va a importar ahora? Y entonces, en razón de la urgencia, entró el punto, de la Unión Europea. Simplemente, agenda parlamentaria. Por TV, Daniel Álvarez. ¿Cómo está? Buenas tardes, diputado. Buenas tardes. A todos. Diputado, un poco para reiterar, la pregunta de mi último compañero. Quisiera saber, si las personas que participaron, en esa reunión, incluido el señor González Urrutia, sabían que se estaba grabando, esta reunión, y, de ser positiva la respuesta, quisiera, pues, saber, ver esto, ¿cómo fracturaría, esto cómo fracturaría, de alguna forma, un posible diálogo, en el futuro, con este sector de la oposición, tomando en cuenta, que sacaron, una porción de votos importante, y la segunda, usted mencionaba, en, en el hemiciclo de la asamblea, que la Cámara de Diputados, de Chile, también, ha exhortado, a reconocer, a González Urrutia, como presidente encargado, si ustedes van a realizar, un acuerdo, o qué es lo que se tiene previsto, desde el legislativo, exhortar al ejecutivo, a romper relaciones, con estos países, o cómo se va a manejar, gracias. Mire, creo que la primera parte, de tu pregunta, ya la contesté, no voy a abundar, o a redundar al respecto, ya la contesté, si quieres, revisa luego, el video, para que notes, que en efecto, ya hay una respuesta, a esa pregunta, y lo segundo, tiene más que ver, con las funciones, del poder ejecutivo, y del poder legislativo, que nos forman parte, de la discusión, de esta rueda de prensa, muchas gracias a todas, y a todos. Gracias a ustedes, declaraciones del presidente, del parlamento, donde ha presentado, pruebas irrefutables, que evidencian, el clima cordial, que se vivió, en este encuentro, con el señor, Edmundo González Urrutia, antes, su ida a España, es la información, que nosotros podemos aportar, hasta el momento, está muy pendiente, la pantalla de Venezuela, de televisión, donde seguramente, estaremos ampliando, estas y otras informaciones, por lo pronto, retornamos al estudio adelante. Gracias.